La película Náufrago dirigida por Robert Shemekis y protagonizada por Tom Hanks. Es un emocionante drama de supervivencia que se desarrolla en dos actos distintos. La vida de Chuck Noulin antes de quedar varado en una isla desierta y su lucha por sobrevivir y adaptarse después del accidente de avión. La vida de Chuck Noulin antes del naufragio. La historia comienza presentándonos a Chuck Noulin, interpretado por Tom Hanks, un empleado de FedEx que es un obsesivo del tiempo y la eficiencia. Chuck está constantemente ocupado con su trabajo y da prioridad a los envíos de la empresa sobre todo lo demás, en su vida. Esto lo lleva a tener problemas en su relación con su prometida, Kelly, interpretada por Ellen Hunt, a quien apenas puede dedicar tiempo debido a su estilo de vida centrado en el trabajo. Chuck se embarca en un viaje de negocios en un avión de FedEx cuando, inesperadamente, su vuelo se estrella en el Pacífico Sur durante una tormenta. Chuck logra sobrevivir al accidente y llega a una isla desierta en medio del océano, donde se encuentra solo y aislado. La lucha por sobrevivir en la isla. Una vez en la isla, Chuck lucha por sobrevivir. Aprende a pescar, a encender fuego y a construir un refugio rudimentario. La película muestra su lucha diaria por las necesidades básicas, como comida y agua, y su lucha emocional contra la soledad y la desesperación. Durante este tiempo, Chuck crea un compañero imaginario al que llama Wilson, utilizando una pelota de voleibol con una cara dibujada. Wilson se convierte en su única compañía y confidente en la isla, representando la necesidad humana innata de conexión y compañía. La película sigue a Chuck durante cuatro años en la isla, mostrando su proceso de adaptación y supervivencia, así como su transformación física y psicológica. Finalmente, construye una balsa y se aventura en el océano en un intento desesperado por regresar a casa. Chuck logra llegar a la civilización y es rescatado. Pero se encuentra con un mundo que ha cambiado significativamente durante su ausencia. Su regreso a la sociedad plantea preguntas sobre su identidad y su capacidad para adaptarse nuevamente a la vida en la civilización. La película concluye con Chuck tomando una decisión importante sobre su futuro y su relación con Kelly, que ha seguido adelante con su vida. Conclusión. Náufrago es una película cautivadora que explora temas profundos como la supervivencia, la soledad, la adaptación y la lucha por la identidad en circunstancias extremas. La interpretación magistral de Tom, Ants y la dirección de Robert Simekis hacen que la película sea una experiencia inolvidable que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y la búsqueda de significado en la vida. Psicoanálisis. Psicoanálisis. Su ego está dominado por la preocupación por la puntualidad y el cumplimiento de las expectativas sociales, lo que refleja su superego. Sin embargo, al quedar varado en la isla, sus impulsos más básicos y primitivos, el ello, se vuelven dominantes mientras lucha por sobrevivir. La película muestra cómo Chuck debe reconciliar estos dos aspectos de su psicología para adaptarse a su nueva realidad. La soledad y la alienación. La isla desierta es un entorno extremo que simboliza la soledad y la alienación. Chuck se encuentra completamente aislado de la sociedad, y su única compañía es una pelota de voleibol a la que llama Wilson. Wilson. Esta relación con Wilson es un ejemplo de cómo el ser humano busca la compañía y la conexión, incluso cuando se trata de una relación con un objeto inanimado. La necesidad de Chuck de tener a Wilson como compañía muestra la profundidad de su necesidad de contacto humano y el miedo a la soledad. El desarrollo del yo, durante su tiempo en la isla, Chuck experimenta un desarrollo psicológico significativo. Aprende a sobrevivir, a adaptarse y a enfrentar sus miedos más profundos. Su capacidad para construir una balsa y aventurarse en el océano refleja su habilidad para superar obstáculos y desarrollar nuevas habilidades. Este proceso de desarrollo del ego es una parte fundamental del análisis psicoanalítico, ya que muestra cómo un individuo puede evolucionar y adaptarse a circunstancias extremas. La vuelta a la civilización. El regreso de Chuck a la civilización plantea un conjunto diferente de desafíos psicológicos. Se enfrenta a un mundo que ha cambiado durante su ausencia y a la dificultad de reintegrarse en la sociedad. Este proceso puede verse como una lucha entre su antigua identidad y la nueva persona que se ha convertido. También puede experimentar sentimientos de alienación cultural al regresar a un entorno social que ha evolucionado. Sin él. La relación con Wilson. La relación de Chuck con la pelota de voleibol Wilson es un aspecto intrigante desde una perspectiva psicoanalítica. Chuck proyecta sus necesidades emocionales en Wilson, lo que le permite mantener una conexión simbólica con la humanidad y la compañía. Esta relación muestra cómo los seres humanos a menudo recurren a objetos o figuras imaginarias para llenar el vacío emocional y la soledad. En resumen, Náufrago ofrece una rica fuente de material para un análisis psicoanalítico. A través de la historia de Chuck Nowlen y su experiencia en la isla desierta, la película aborda temas como la identidad, la soledad, el desarrollo del ego y la lucha por la adaptación, lo que la convierte en un ejemplo valioso para explorar desde una perspectiva psicoanalítica. Náufrago ofrece una rica fuente de material para explorar desde una perspectiva psicoanalítica. Náufrago ofrece una rica fuente de material para explorar desde una perspectiva psicoanalítica. Náufrago ofrece una rica fuente de material para explorar desde una perspectiva psicoanalítica. Gracias por ver el video.